Venidos de las montañas, de las sierras, de los valles, de clima templado, cálido, húmedo o frío, todos llegan con el mismo objetivo, superar su pobreza, aprender y dejar detrás el hambre. No les importa que sea internado, aunque las autoridades de la Secretaría de Salud Pública hayan abandonado estos planteles desde hace más de dos décadas y los recursos lleguen a cuenta gotas. Tampoco les importa que el colchón sea herencia del 68, tan maltrecho que no se puede dormir ni descansar. ¿Por qué llegué? Pues porque me entendí que la calidad de educación es buena y pues dije a mi mamá que me quería venir acá para sacar una carrera y pues ya así tener dinero en el futuro. El dormitorio para mí no está mal, así está bien para mí, yo solamente lo que quiero es estudiar y pues hacer una carrera. Menos aún tiene relevancia compartir una litera que perfila sus garras para atraparlos en sus sueños entre sus resortes que se vencieron con el pasar de los años. Ellos son los abejorros, una comunidad de niños y adolescentes en su segunda etapa educativa, la secundaria, esa que te marca, para bien o para mal, el resto de tu vida, académica y profesional. Ellos son más de 390, todos tienen hambre, sí, de esa que no se sacia con 43 pesos para 3 alimentos al día, como lo presupuestaron las autoridades educativas federales a la Escuela Secundaria Técnica Nº 5, Basilio Vadillo, internado para varones, localizado en el municipio de Zaragoza, Puebla, en la Sierra Norte del Estado. Esa hambre se traslada al hambre de salir adelante de la pobreza extrema que pareciera arraigarse en sus comunidades de origen, mientras las nuevas generaciones se emigran a las filas del narcotráfico o al fallido sueño americano. Aquí el dormitorio, pues, para mí no está mal. Aquí, la beca asistencial les da derecho a hospedaje y alimentación gratis, una preparación académica y tecnológica, obteniendo certificado de educación secundaria con especialidad en agricultura, frutas y hortalizas, así como ganadería y lácteos. Por ello, para los que llegaron desde Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán y Puebla, entre otros, el estar en este internado, uno de los siete que aún quedan de su categoría en el país, es un triunfo y comparado con una comida al día o dormir en el suelo, se sienten en la gloria. Sí, vale la pena, dicen, al minimizar sus carencias evidentes en dormitorios dañados por el tiempo en su infraestructura, con baños impregnados de aromas fétidos por falta de agua y escasas cobijas que los abrazan y abrigan en ausencia de sus seres queridos. Es bonito porque te enseñan a alejarte de sus padres y no vas a depender de ellos. Con todo de que tu cama esté en las condiciones en las que está por falta de presupuesto, tienes ganas de seguir estudiando. Sí. Y por si fueran pocos los males en este internado que superó hace poco más de una década una plaga de chinches, los más de 130 maestros que imparten clases perdieron la vocación magisterial o nunca la conocieron en su formación académica, pues para un internado de esta naturaleza existen casas para ellos al interior del colegio, pero ahora estas se encuentran en renta, otras están abandonadas, tal cual quedan los estudiantes al término de sus clases, sin segundos guías, sus padres de aula. También este internado se enmarca en la escasez de agua potable, por lo cual la Universidad Autónoma Chapingo instaló dos módulos de captación de agua de lluvia, a fin de que los alumnos tengan para beber, para el aseo personal, del baño y para la elaboración de alimentos. Hoy, cuatro de mis cabezas, que no podemos aceptar que los alumnos tengan para tomar dos módulos de captación de agua de lluvia, porque creo que es el tránsito más sobre que los módulos de captación de agua de lluvia sigue siendo la Universidad, solo que en el centro de la universidad. Queremos reunirnos con el secretario de Educación Pública, queramos decirle que esto podría estar o debía estar en todas las escuelas primarias del país, sobre todo en el medio rural. Ellos, los estudiantes, no son los únicos que padecen la escasez de agua y alimento, también les hacen compañía a las vacas flacas, que apenas dan cuatro litros de leche diarios para repartir entre los alumnos. Y en los chiqueros están los marranos, que al igual de flacos se alimentan de desperdicio y otras menudencias, para luego, por necesidad, terminar en el plato de los educandos. Así, y pese a la adversidad, los chicos confían en que serán un ejemplo a seguir, como muchos abejorros semanados de la secundaria que ha dado grandes agrónomos al país, tras concluir sus estudios en la Universidad Autónoma Chapingo, y que ahora lograron llevar al internado una opción de calidad de vida, el agua que tanta falta les hace para hidratar las ideas y el alma. Este es un espacio de conciencia social para México Nueva Era Televisión. Te invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Nos vemos la próxima.